En las olas inmensas de bravecido mar, se asaltan de mi alma a la pobre embarca ¡Huelco! ¿Y dónde está la barra de mi amigo que se me olvidó tu nombre? Brainer ¡De Brainer! Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pentecostal? Soy Lauma LG y estamos en un nuevo capítulo de GP Plus Max 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 En esta oportunidad me encuentro con Vítor Romero Andrés Eli Quintero Linner Dila Diego Tobias Mirando a la cámara amigo Diego, mirando, ¿algo por decir? Hola Ok, una pregunta aquí bien fácilísimo, mogoya, mogoya, mogoya y los quiero con toda la actitud para responderla, ¿va pa' esa? ¿Va, dale? Va, esa va, eso va, eso va Va pa' esa Bueno, eso va, dale Eso va Se me echó la pregunta Y la primera pregunta es la siguiente, vamos volando ¿Y cuántos leprosos sanó Jesús? Ninguno Ay, Dios mío, que Biblia ley ¡Está vivo! ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? Muchísimos Dicen tú y está bien, pero necesito la cantidad de números ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? Sanó uno solo No ¿Tres? No Tres No Dos No Tres No Uno 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 No, es así y... Pechista, full fácil Si no la responde, vas a quedar... Busca primero por todos los libros de la Biblia, acordame todo lo que he leído ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? Si quieres te la repito, así entendí ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? Cinco Uy, estás mal hermanito, no me hagas pasar pena ¿Pero le subo o le bajo o qué? Te voy a ayudar, súbele Siete Aumentale uno Ocho Súmale uno Nueve Súmale uno Diez Esta es felicidades, pero alégrate por tu triunfo ¡Wow! Diez leprosos Diez Diez Última palabra Segurísimo Última palabra ¡Uy! ¡Sanó! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Hoy, boy! Diez Muy bien, sacando la cara por la familia, pero chócala, pero ven acá, pero mete la emoción al asunto ¡Felicidades y la barra, amigas, amigas! ¡Woo! Te tengo otra pregunta, va para esa Claro Va hasta mogolla, fácil ¿Sabes qué significa mogolla? ¡Ay, obvio! ¿Qué significa mogolla? Facilito, easy Así, easy ¡Eh! ¡No, blando! Te tengo una pregunta, mogolla, easy Tíramela ¿Cuántos leprosos regresaron para darle las gracias al Señor Jesús? Cuatro Ay, estás mal, y es que así no te ayudo Dos No No Diez Dos Doce Uno Dos Perdiste Dos Dos Última palabra Sí ¿Y última palabra? Sí ¿Les digo algo? Perdieron ¡Woo! No es, no es la respuesta ¿Cuántos leprosos regresaron a darle las gracias? Ajá Te voy a dar tiempo porque el tiempo vuela, vuela y tres Dos Tres 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 Uno No te lo sabes Cinco, seis, siete Está súper fácil Tienes tres segundos Tres Diez Dos Dos Cinco Uno Pero Tienes Cinco Uno No señor Oye, estás mal, estás grave, eso es por tener la Biblia en el celular, eso es por no leer Biblia Última oportunidad y listo, se acaba el juego Dos Se la soplaron Se la soplaron Se la soplaron, se la soplaron, se la soplaron porque nació ¿Quién te dijo la respuesta? No sé, algo, la inspiración divina El Espíritu Santo Muy bien, muy bien, high five, high five, high five Tres, dos, uno ¿Y cuántos leprosos se devolvieron a darle las gracias? Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pentecostal? Soy Lauma Algey y me encuentro con... Anda, no hice la intro ¿Estoy espelucada? No, no es perfecto Gracias, gracias Nos vamos para la siguiente pregunta Que se me olvidó Aquí está Pero bueno, te voy a hacer otra pregunta para ver si esa sí la respondes ¿Y cuánto se le... Y la primera es... ¿Qué estás viendo, bebé? ¡Listo! ¡Corre video! Antes de irte, déjame tu username ¿Sabes qué es username? Claro, username Username Username, tú username de engastran De engastran Ven acá, ¿cómo podemos conseguirte en redes sociales? En Instagram como Daymer Conrado Daymer Conrado El Hombre Honrado A la próxima tienes que responder con seguridad No, no, mira, pero mira para allá, mira para allá Para que veas lo linda que te vas a ver cuando diste en el... Ya ¡Muy bien! ¡Está en la juega! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Antes de irte Un saludo a todos los amigos de Generación Pentecostal Un saludo para todos los amigos de Generación Pentecostal O sea, yo esperaba otra cosa O sea, ya Un saludo en 3, 2, 1 y... Hola, que Dios les bendiga ¿Y algo más? No, listo, todo bien, adiós Y esto fue todo por hoy Esto fue todo por hoy Con mucho gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!